¿Qué tal? ¡Feliz jueves! Hoy estamos en actividad manual. Vamos a curar las casuelas. Entonces, vamos a ver con nuestro amigo Angelo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos Angelo? Le pusimos la limpieza de detergente y agua caliente en primera plana. Dejarlas un rato, dejarlas secar naturalmente. Y así, ponerle a hacer una placa para introducir al horno a 180-190 grados para darle la curación correspondiente. Se le da unos 15-20 minutos en el tiempo para que este proceso tenga bien la casuela, se desinfeste, para poder utilizarla en distintos platos. Bueno, mostrame el horno de barro, es eso que quiero ver. Este es un poco de agua caliente. Mira. Ahí está. Y había lugar para la colocar más. Bueno, listo. Entonces lo sacamos. Vamos a sacar. ¿Cuánto tiempo le damos? El Selecto estaba aquí ya hace 20 minutos, 22 minutos. Ok, listo. El proceso es el tiempo que se requiere para poder trabajarlas, se saca y se lleva a un lugar allá, bien para que se pueda. Este es el proceso necesario, que se vean bonitas, secas. Listo, listo. Bueno, Gregorio me llamó al mismo tiempo como casualidad. Aquí tenemos la grasa. La grasa, cualquier grasa, vacuna o cerdo. No, esta es una grasa de cerdo. Hay que cortarlas en trozos y pasarla como pasar manteca a un pan. Así es una comparación de líneas, digamos. Bueno, esto es así. Se hace esto así. Miren. Miren. Mira David, mira esto. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, después me hiciste traer la sal. ¿Para qué? La sal es para darle un proceso de que se seque la cazuela y a su vez eso le va a dar como una parte protectora hacia el producto. Ok. Para que esto en su momento siga teniendo ese sabor de la comida para cuando esté servido los platos que van a ser del momento. Ajá. Puede ser una cazuela de mondongo, puede ser un locro, puede ser una cazuela de lentejas, depende. Sí, sí. Ah, para evitar que el olor se quede al interior. Exactamente. Todo eso. Es el proceso. Miren, vean cómo se abrite la grasa. Ok, listo. Justamente para eso. Entonces, le sacamos después de 20 minutos de cocción. Sí, exactamente. A caliente ponemos la grasa. La grasa para que se pueda arretir y se pueda pegar bien a las paredes de la misma y pueda darle esa contención de sabores. ¿Qué hacemos con el excedente de grasa? Se saca, se extrae, se saca con un trapo especial para que la placa de la cazuela quede bien protegida y bien desinfestada por sobre todas las cosas. Ah, ok. Sí, ese es el proceso que se da a todo esto. Listo. Entonces, sacamos la grasa después y ponemos un poco de sal. Exactamente, textualmente. ¿Y después cuánto tiempo lo dejamos? No, y eso tiene que estar en un proceso de 20 minutos a media hora y se pasa un trapo especial, como lo dije recién, y a su vez... ¿Un trapo de algodón? Exactamente, se sacan todas las partículas. Si no tienes, te pones las sabanas de la casa. Sí, no hay problema. No, no, es un trapo especial, lo mío es una broma. Y a la vez, así va a quedar el proceso de desinfestación del producto. Bueno, parecía que muchas personas querían saber, ahora lo saben. Sí, de verdad, porque viste que muchas veces compramos como cazuelas a hoja y nadie sabe cómo curarla. Entonces, ahora no hay más excusa para comprar eso en una feria, tipo la feria del Santo Elmo el domingo. La plaza de Orrego. La plaza de Orrego. La plaza de Orrego. Si no, un poco más lejos. Mataderos. También. Hay bastante. O si no, si tienes la posibilidad de viajar un poco. Al interior. Al interior Santiago Letero. Sí. Me recuerdo también. Salta. Río Hondo. Yo compré un montón a Río Hondo. Qué lindo, qué lindo. Sí, muy lindo. Río Hondo es muy lindo. Sí, sí, sí. Una de las provincias del norte que la gente a veces suele ir de vacaciones. Y lo hace justamente en invierno, porque es el momento de las aguas termales, por ejemplo. Sí, obviamente, porque después el verano son todos a la plaza. El verano allá no hay nadie. Al revés, claro. Y encima hay la fábrica de alfarores allá. Sí, también. Sí, riquísimo. Miren acá. Miren esto. Ven a ver cómo se mete la grasa. Ven David. ¿Ves? 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 Todavía sigue caliente la... Sí, claro que está caliente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está caliente. ¿Ves? Miren, ¿ves? Ok, entonces acá vamos a tener un lindo lucro en esto después. Sin duda, sin duda. Esto justamente hace que todos los sabores de las comidas que sean servidas en esta cazuela... Sí. Mantengan el sabor, el sabor de cada una. Porque después si haces, no sé, un arroz con pollo... No, sí. Bueno, no tienes el olor del lucro en el interior, obviamente. Mira, ve. Mira David. Sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Me parece que hiciste esto toda tu vida, ¿verdad? Sí, sí. Estas son cosas que ya venimos de la provincia. Sí. La semana pasada empezamos con el vino y ahora estamos en la cazuela. No sé qué vamos a hacer. El vino está casi listo por el 25. Y bueno, entonces vamos a tener que darle una buena captación. Una buena captación. Sí, vamos a tener que probarlo de nuevo. Sí, sí, por supuesto. Para estar más seguro porque el 25 se acerca. Nos olvidamos que de la 10 a la 12 se va a poder retirar el lucro, el pastelito, la empanada salteña para la cheva. ¿Para cuánto eso? ¿Para el 25? Sí. Ah, bien, bien, perfecto. Y después el show, tenemos música en vivo a la 12. Ah, la guitarra. Entonces con nuestro amigo Esteban y David van a venir a tocar música folklorica. Mira. El 25 a la 12. Mira David. Y después para la orden de llegada. ¿Había que reservar para ese día? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. Sí, porque... ¿Con tiempo? Por cierto va a ser un lindo tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que... Hay que reservar. Gente, preocupe en tomar un tiempo necesario para poder reservar para ese día. Sí, sí, sí. Hay que reservar como casi ya. No. Con tiempo, con tiempo. Si reservas el 25 a la mañana vas a tener problemas. No, no, no. No hay que llegar a ese día ajustado de tiempo y de cosas porque no tiene sentido. No, no. No sé que es feriado, no sabes a qué hora te levantas, pero bueno. Así es. Bueno, la... Ok, está... Este es el proceso, mira. Ok, listo. Acaba la sal, mira, mira, mira. La sal. Es esto, eh. Se hace así. Tum, tum, tum. Se va dejando un poquito de sal para que... Es igual que cuando pones la harina en el fondo del molde. De la placa para hacer empanadas, lo que sea. El excedente, clac, lo recuperamos. Y eso lo dejamos secar 24 horas. Más o menos, sí, 24 horas para que después se lave únicamente con agua caliente. Y esa pared de la partícula de la grasa que cubre el cerámico queda en protección del producto, como dije anteriormente. Sí, es igual que... Mira, ve. A la época de... Mira, ve. Cuando íbamos a buscar la... Como... Bacalao. Sí, miren, miren, miren. Bueno. Perfecto. Falta el chef para rellenar la cazuela a partir de mañana. Perfecto, muy bien. Vamos a... Vamos a hacer de locos a gogo. Seguimos hablando bien y cómo se va a derrubar la grasa. Bueno, listo. Ah, vas a buscar la segunda tienda? La otra tienda. Ah, sí. No la pusimos. Sí, 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 sí. Ah, uno. Aquí va la segunda. Ok. Veinte minutos. Sí, veinte minutos. Listo. Es el proceso que necesita para que... Hola, mira, la llama que llama. Así es. Bueno, le derro para hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a David. Bueno, después vamos a probar el vino, ¿eh? Ja, 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 ja. Un poco, veinte minutos. Ok, otro veinte minutos. Hasta pronto. Sí, señor. Listo. Gracias.